María Victoria, Lila de Eneken, Marco Antonio Muñiz, Lucha Villa, Roberto Blades, Capetillo y por supuesto Lupita D'Alessio. El primer disco de Daniela Romo con 10 temas de Lolita de la Colina solo permaneció un par de semanas en los aparadores y fue retirado del mercado de manera inexplicable. En 1978 el productor de televisión Humberto Navarro habría pedido a Lolita de la Colina le escribiera un tema a su entonces esposa, la cantante Lila de Eneken, para su participación en el festival Oti de la Canción. Lolita dice haber escrito por cobardía, una canción que años después se enteraría, estaba registrada en la sociedad de autores y compositores como una composición de Lila. Desde entonces Lolita emprendió una batalla férrea por recuperar el tema y las regalías que desde entonces ha generado. En su página de Facebook Lolita de la Colina ventiló el caso con estas palabras. No dejaré de luchar por mi obra, hace años que estoy tratando de hablar con Lila, por cobardía es una letra mía y de nadie más. Lolita, la conocí en los programas musicales que teníamos, donde presentábamos las novedades musicales de aquel entonces. Mi querida Lolita de la Colina, importantísima compositora, intérprete. Fue para, justamente para algún Oti, igual que otras gentes le pedí a Lolita una canción pues para apoyar a mi esposa. Ahí no recuerdo ya qué canción le dio, pero no fue por cobardía, por cobardía, vaya no quiero decir por cobardía, no se presentó en ningún Oti. Por cobardía se hizo famosa porque yo tenía una novela que fue la última que produjo Televisa en vivo y entonces por cobardía fue el tema musical de la novela. Obviamente se convirtió en un éxito a través de la novela, no, no se lo creo, no la escribió porque si vivíamos juntos yo me hubiera dado cuenta. Yo no tengo duda de que no la escribió, lo que no estoy seguro es si se la dio Bebo Silvetti o en este caso Lolita de la Colina. Yo lo de por cobardía tengo nociones hasta que Bebo Silvetti apareció en el mapa y la música obviamente es de Bebo Silvetti. El éxito de la canción se debe a la música de Bebo Silvetti y yo recuerdo muy bien cuando Lila llegó y me dijo me la regaló Bebo, pero la letra no sé si la escribió Lolita o también fue completa de Bebo, música y letra. Entonces sí me atrevería yo a pensar que la música fue de Bebo y la letra quizá de Lolita de la Colina, pero no, ella no la escribió, eso sí me consta, podría yo afirmar que no, que ella no la escribió. En 1978 Lolita de la Colina se había consolidado como una de las mejores compositoras de la década. Múltiples intérpretes la buscaban para conseguir un tema sabiendo que el solo nombre de la compositora era garantía de éxito y altas ventas discográficas. Yo iba, Lolita, necesito una canción, dame 15 minutos. Entonces se metía 15 minutos a su cuarto con su guitarra y hacía la canción, o sea, extraordinariamente talentosa y rápida para conseguir sus temas. Lupita D'Alessio seguía siendo su principal intérprete, por lo que varias canciones de Lolita fueron a parar directamente a la compañía disquera Orfeón, que era la que manejaba la carrera musical de la artista. Sin embargo, la relación de Lupita D'Alessio con la compañía disquera iba ya en declive, por lo que el artista había dejado de grabar. Y entonces se quedaban las pistas de Lupita D'Alessio, que ya no quería grabar, que estaba esperando que se termine el contrato. Y entró Lila de Nequen a Orfeón y tenían el mismo tono. Entonces le dieron las pistas a Lila y ella las grabó muy bonito, le quedaban bellas. Una fue libre para amar. Pero sería otra canción la que se convertiría en la más representativa de la carrera de Lila de Nequen, pero también la que suscitaría una pugna entre la intérprete y la compositora. La razón, el supuesto plagio que Lolita de la Colina dice haber sufrido, debido a que Lila registró como suya la letra. Se trata de la canción Por Cobardía. A continuación, la crónica del conflicto. Llegó un buen día Lila con una música que me dijo que era de Bebu Silvetti y que si le podía hacer la letra. Me dijo, espero que como me negaste la canción para la Oti, no me niegues esta que te estoy pidiendo, la pura letra. Aquí te espero. Empecé a escribirla y dije yo, por cobardía. O sea que yo estaba haciendo la canción Por Cobardía, yo. Pero nunca pensé que iba a la casación a la llamarse así. Entonces pues la puse en una casetera, que es lo que más se usaba entonces, ahí tengo el casete y salió Por Cobardía. Yo escribí ahí lo que pude. Yo lo que quería era quedarme sola. Le dije, hazme un favor, como tengo que irme para Chile con Lupita, no me da tiempo. Le dije, no está escrita, pero con tachones y con todo eso. Dice, no, eso no me importa. Me importa una que me escribas tú, con tu puño de muestra. Le dije, vete con Rosario Díaz Ibarra a la Sociedad de Autores y Compositores de México y regístramela, porque ya yo no puedo. Y si tú tienes la autorización de Bebu para la música, pues aquí está la letra. Me fui para Chile y ya. Lo que siguió fue dedicarme a trabajar y a trabajar y a trabajar. Por cobardía. Pero, ¿qué sucedió con aquella canción? Veinte años después y siendo el mayor éxito discográfico de Lila de Necken, surgió la controversia. Pasaron los años, fíjate, y de repente en el 2008 estaba viendo yo un programa de Susana Zabaleta que le dijo a Lila, qué bonita la letra. Y ella dijo, sí, yo la escribí cuando fui con mis hermanas a Medio Oriente. Y yo dije, ¿qué? Me da Bebu, Silvetti, la melodía. Ya tenía dos letras que no le gustaban y pues la comienzo a hacer. Mi hermana me ayuda en una frase porque ya estaba yo saturada y así fue como nació. Yo pienso que por las letras de Lolita y por su trayectoria y todo, podría ser que sí sea de Lolita, ¿no? Porque Lolita pues tiene mil y tantas canciones. Pues la señora de Necken tiene una. He compuesto no más eso, sino he hecho las letras de una comedia musical, un musical que se llama Wendolina, la niña que extravió su alma. Tú vas a identificar a un compositor por los tonos musicales que utiliza siempre para sus canciones. Y por la forma en cómo está estructurada la canción, tú ya sabes de quién es esa canción. Pero yo agarré el teléfono y hablé con Rosario y Rosario me dijo, no, Lolita, esa canción es de ustedes. Esa canción la registró en 1980 la señora Lila de Neck. Le dije, ¿pero cómo? Pero yo se la di a ella para que la registrara a mi nombre. Dijo, no, ella no me ha hablado de usted para nada. Ella viene cada tres meses a cobrar sus regalías. Lolita de la Colina recurrió al presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de Música, Armando Manzanero, para reclamar sus derechos autorales. Sin embargo, no halló solución a su problema. Lo único que podía existir es que Lolita convenciera a la señora Lila, o a quien sea, no sé, yo estoy hablando al garete, a la persona que tiene registrado la sanación, la convenciera que le devolviera la paternidad. Esa es la única forma que puede haber. Es más, yo estoy de acuerdo que la canción es de Lolita con Lila, por el estilo, por su vocabulario. Pero quien la registró, quien no registró la canción, fue Lolita de la Colina. Me dijo, no, pues, la canción la tengo aquí mismo, en frente de mi escritorio. Me la trajeron, no sé por qué, con tanta rapidez. Y dice que la canción la registró Lila de Necken en 1980. Dijo, si yo le escribí en 1978. Dijo, pues, no sé, yo no le voy a preguntar. Le volví a hablar a Rosario, que me diera el teléfono de Lila para llamarle. No le voy a contestarle, no voy a contestarle a nadie, porque no tengo, no estoy en el banquillo de los acusados. Por lo tanto, no hay nada de qué defenderse. Así es de injusto todo. Todo lo que pasa por, pues, por la vida de cada quien, ¿no? Tal vez me, no debía haber dicho que yo la había escrito, pero algo en mi interior dijo, bueno, si no me creen, no es problema mío. Yo dije mi verdad. Yo creo que si Lolita tiene mil quinientas canciones, pues no va a estar peleando la autoría de una. Te voy a decir una cosa, papelitos hablan. Cuando tú te asiste la razón, te vas con las autoridades. No usa los medios, la web, para desprestigiar a alguien.